¡Buenos días! Mis seses Mis seses Esta está fónica, no puedo hablar Hoy tenemos un nuevo vlog Nos vamos a Kanzam a Santa Coloma de Gran Manet que ya tenemos una fiesta vamos a acabar un poco llenas de pintura huesos de intención y poco más si queréis ver como acabamos Seguid viendo el vídeo Se ha perdido la ambulancia Nosotras si nos hemos perdido nos hemos equivocado dos veces para llegar al puñetero parque Somos un desastre Esta que no se sabe explicar y me lo dice tarde pues no puedo ¿Nos teletransportamos? Venga, una, dos, tres Teletransportada Llegamos Ya hemos llegado Espera, espera, espera Vamos a... Vamos a... A besarnos Ya hemos cogido las bolsas Ya me he brinado Ya hemos cogido las bolsas Ya hemos cogido las bolsas Ya hemos cogido las bolsas Las bolsas Opa, veis Lo que nos han cogido las bolsas Ya hemos cogido las bolsas Ya hemos cogido las bolsas Y a ustedes A ver Lo que estamos pasando Y a la vez Que te refiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, obrero! ¡Pues bueno! ¡Hasta aquí, Locala! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!